Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Quedan muy pocos días para que abramos este restaurante en la Plaza de Perú. Así que vamos a hacer unas cuantas preguntas a la gente, a ver qué día abrimos, porque creo que la gente lo tiene muy clarito. Enseguida os cuento. Bueno, ya hemos llegado a la Plaza de Perú. Ya sabéis que nuestro restaurante Pai Pai está en Príncipe Vergara, esquina con Alfonso XIII. Es el antiguo de Corner's Clock, que creo que lo veis ahí en la imagen, ¿verdad? Ahora, pues vamos a pasar dentro, os enseño cómo van los avances de estas obras, porque hoy día 2 de noviembre estamos trabajando. ¿Por qué? Porque queremos abrir en diciembre. Hemos trabajado sábados, domingos, fiestas de guardar, y no vamos a parar hasta que esto se acabe, porque en diciembre queremos abrir. A los chicos les ha quedado claro, y ahora vamos a pasar dentro a ver si es verdad que vamos a abrir en diciembre. De momento tenemos aquí unos carteles anunciándolo. Aquí lo tenéis, restaurante Pai Pai, próxima apertura en diciembre. Vamos a pasar dentro, os enseño un poquito más. Ya tenemos el suelo prácticamente terminado, lo estamos protegiendo con unos cartones para que no se nos estropee. El pladur, como veis, está ya, vamos, a puntito de terminarse, estamos encintando. Ya hemos protegido el aire acondicionado para que el pintor empiece a pintar los techos, y no queda nada. Aquí en la cocina, fijaros, ya hemos colocado la campana extractora, una campana de acero inoxidable de 3 metros y medio, casi 4 metros de longitud. Por aquí, aparentemente está igual, pero ¿qué tenemos? Tachán, nuestro suelo, nuestro suelo a espiga que lo estamos terminando. ¿Vale? En los baños ya hemos colocado todos los zócalos, todo el suelo, y estamos ahora mismo enlechando, que es echar la lechada entre los azulejos. Víctor, ¿cuándo abrimos? En diciembre. En diciembre abrimos. ¿En diciembre abrimos o no? ¿Cuándo abrimos? En diciembre. ¿En diciembre? ¿Seguro? Seguro, y convencidos. En diciembre abrimos. Ángel, ¿cuándo abrimos? En diciembre. En diciembre. En diciembre abrimos. ¿Cuándo abrimos? Cuando tú quieras. En diciembre. Yo qué sé, diciembre. ¿Goyo? ¿Qué? ¿Cuándo abrimos? En el mes que viene. ¿Y cuándo es ese mes? Diciembre. Bien. Oscar. ¿Qué? ¿Cuándo abrimos? Diciembre. Este mes que viene. En todo un centímetro más chico no me importa. Si me queda más grande sí me importa. Chicos, ¿cuándo abrimos? En diciembre. ¿Cuándo abrimos? En diciembre. Jorge, ¿cuándo abrimos? En diciembre. ¿Cuándo abrimos, chacho? En diciembre. En diciembre abrimos. José, ¿cuándo abrimos? En diciembre. En diciembre abrimos. Tony. Dime. ¿Cuándo abrimos? En diciembre. En diciembre abrimos. Acordaos. Ya sabemos que abrimos en diciembre. Pero no sabemos la fecha exacta todavía. O a lo mejor es que no queremos decirla. Pero si no os queréis perder vosotros qué día exactamente vamos a abrir, por favor, no os perdáis el próximo capítulo. El miércoles que viene. Y probablemente podremos ajustar más esas fechas. Y de momento, ya sabéis, me haríais un gran favor si compartís este vídeo, si pincháis un like o si os suscribís al canal. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!